Música Empezando por la Consejería de Hacienda, destacarles un expediente. Se trata de la aprobación de un decreto que unifica y aglutina toda la normativa autonómica, toda la legislación autonómica en materia de teletramitación, en materia de administración electrónica. Con ello, con este decreto se incrementa la seguridad jurídica y se dota de mayor protagonismo a la sede electrónica del Gobierno de Castilla y León. Y también se dota con mayor protagonismo a lo que hemos llamado Oficinas sin Papeles, que permite efectuar casi un millar de gestiones por Internet. El objetivo es mejorar la atención a los ciudadanos y empresas, es facilitar a los ciudadanos el acercamiento y el trato y la tramitación con la administración y, lógicamente, aumentar la eficacia del servicio público y avanzar en algo que es una prioridad para el Gobierno del presidente Herrera, que es la transparencia. El decreto, y en la nota lo tiene usted recogidos, marca un periodo transitorio y fija que a partir del 31 de marzo del próximo año, de 2014, se suprime el papel en las comunicaciones internas de la Junta de Castilla y León, medida que es coherente con la apuesta del Gobierno, de la comunidad, por la austeridad y por la eficiencia. A partir del 31 de marzo, se suprime la comunicación en papel entre los distintos órganos de la Junta de Castilla y León. Según unos estándares europeos, que se utilizan para medir estas cuestiones, los ciudadanos y las empresas de Castilla y León van a economizar, se van a ahorrar algo más de 73 millones y medio de euros al año. Pero a esta cantidad hay que añadir también el ahorro en tiempo. Se ahorran dinero y se ahorran tiempo. Para que se hagan una idea, solo la propia Administración, de la Comunidad, pues se gasta cada vez que hace una comunicación con acusa de recibo, etcétera, etcétera, tres euros. Es decir, nos ahorraríamos, la Comunidad se ahorraría, la Administración, mejor dicho, no la Comunidad, la Administración de la Comunidad se ahorraría algo más de seis millones de euros. Se va a ahorrar cuando esto esté en marcha al 100%. Y los ciudadanos y las empresas, algo más de 73 millones y medio de euros. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Presidencia, muy rápidamente hemos aprobado un acuerdo por el que se reconoce el origen, castellano y leones, de seis nuevas entidades. Las seis están asentadas fuera de la Comunidad, fuera del Estado español, se trata del Centro Soriano Lumancia de Buenos Aires, en Argentina, el Centro Castilla de Rosario, en Argentina, la Agrupación Leonesa de México, en México, el Club Villarino de Ciudad de La Habana, en Cuba, la Colonia Palentina de Ciudad de La Habana, en Cuba, y la Colonia Zamorana de Ciudad de La Habana, en Cuba. Como saben, estas casas se regulan por una ley del año 86, y decirles que con estas seis nuevas casas regionales se alcanza la cifra de 133 comunidades castellanas y leonesas, casas regionales, debidamente reconocidas. 31 están fuera de España y 102 en España. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, destacarles tres expedientes. El primero, hemos acordado y hemos aprobado la prórroga por un año de la póliza de seguros que cubre la responsabilidad civil y patrimonial de los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud y el importe supera los 2.800.000 euros. El segundo, también de sanidad, se trata de una inversión, el importe 600.000 euros, para la contratación del servicio de lectura e informe de las citologías a realizar al año, durante un año, por el programa de prevención y detección del precoz del cáncer de cuello de útero en Castilla y León. Este programa, para la prevención de tumores ginecológicos, que conocen ustedes, va dirigido a las mujeres que están comprendidas entre los 25 y 64 años. Para que se hagan una idea, en el año 2012 se realizaron 72.000 pruebas, 72.000 citologías. Y ya el último, y ya dejo a la consejera de Familia e Igualdad que les informe sobre el asunto que les comentaba antes, también es de la Consejería de Sanidad. Hemos aprobado un gasto que supera los 200.000 euros, que está destinado a procedimientos de rehabilitación logopédica para las personas del área de salud de Palencia. Y, si te parece bien, consejera, informa sobre el asunto. Y luego quedamos a su entera disposición. Muchas gracias, consejero. Muy buenos días a todos. Efectivamente, se ha informado en el Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento de un compromiso del propio presidente Herrera en el debate de política general de la comunidad autónoma del pasado mes de julio, compromiso que se materializó ya en un acuerdo que aprobó el Consejo de Gobierno el 26 de julio también del año 2012, pocos días después, y que tenía sus efectos a partir del mes de septiembre. Este acuerdo lo que pretende, lo que hace, es incorporar aspectos sociales en los procedimientos de contratación pública, tanto de la Administración general como de la Administración institucional de la Comunidad de Castilla y León, al objeto de fomentar el empleo de personas que están en situación o en riesgo de exclusión social y la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por lo tanto, fomentar las políticas sociales y apoyar la integración laboral de los colectivos más vulnerables, especialmente, además, en estos momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Las actuaciones que incluyen, por lo tanto, tienen dos líneas claras de trabajo. Por un lado, la reserva de contratos para centros especiales de empleo y, por otro lado, la incorporación de aspectos sociales en los contratos generales, en los contratos dirigidos a todo el sector empresarial. Insisto, es toda la contratación administrativa, toda la contratación pública de la Junta de Castilla y León, unos específicamente orientados a centros especiales de empleo con reserva de contratación y el resto con cláusulas sociales incorporadas en todos los contratos que van dirigidos a cualquier tipo de empresa. En el primero de los aspectos, en cuanto a la reserva de contratos para centros especiales de empleo, la previsión era de una reserva del 6,5% de la contratación de aquellos servicios que la Administración de la comunidad orienta a las actividades que realmente pueden ejercer y realizar los centros especiales de empleo. Estamos hablando de un 6,5% de aquellos contratos destinados a limpieza, a mantenimiento de zonas verdes, recogida de papel, lavandería, catering para comedores de servicios públicos, paquetería, imprenta, logística de almacenamiento, tareas administrativas y mantenimiento y distribución de productos. Estas son las áreas de trabajo, como digo, de los centros especiales de empleo. Lo que establecía el acuerdo es que, además de que estos centros especiales de empleo, para ser susceptibles de tener esta reserva de contratación, tengan ese 70% que ya tienen que tener para poder estar reconocidos como centros especiales de empleo, un 70%, como digo, de personas con discapacidad en la plantilla, tengan al menos un 40% de trabajadores con discapacidad y especiales dificultades para acceso al mercado de trabajo, es decir, la discapacidad más grave, por decirlo de algún modo. Exigiéndose, además, que para la realización del contrato específico, o sea, no solo que el centro especial de empleo tenga esa plantilla de más del 70% de discapacidad y al menos el 40% con especiales dificultades de empleabilidad, que al ejercicio y realización expresa del contrato que se reserva se destinen entre un 10 y un 60% de personas con estas características, entre un 10 y un 60, en función del tipo de contrato y de la actividad que tengan que realizar. Pues bien, si vamos a las cifras de contratación del año 2012, como decía, el acuerdo prevé esa reserva del 6,5% de la contratación anual en estos servicios. Durante el año 2012 hubo una contratación, una adjudicación y licitación de 147 millones de euros para este tipo de servicios durante todo el año 2012, lo cual, si aplicamos ese 6,5% y a los cuatro meses que tuvo vigencia el acuerdo, entre septiembre y diciembre, estábamos hablando de una previsión de reserva de contratos de 615.300 euros. Haciendo el análisis y seguimiento de lo que se ejecutó realmente como reserva de contratación por la Junta de Castilla y León, vemos que la adjudicación ha sido superior a la previsión en un 45%, es decir, que en lugar de los 615.000 euros previstos, se han adjudicado contratos con reserva especial a centros especiales de empleo por valor de casi 900.000 euros, como digo, un 45% superior a la previsión inicial, fundamentalmente vinculados a actividades de lavandería y de limpieza. Trabajaremos durante este año para que, además, el resto de las áreas de trabajo susceptibles de ser realizadas por centros especiales de empleo también entren en este abanico y en esta reserva de contratación. Por otro lado, el segundo elemento del acuerdo iba dirigido, como decíamos, no solo a centros especiales de empleo, sino a la introducción e incorporación de aspectos sociales en toda la contratación administrativa pública de la Junta de Castilla y León. En este área se han incorporado cláusulas sociales a contratos adjudicados por valor de más de 4 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando en conjunto, entre la reserva a centros especiales de empleo y las cláusulas sociales, de 5 millones de euros en cuatro meses de vigencia del plan del acuerdo de reserva de contratación que han incorporado cláusulas sociales. En cuanto al tipo de aspectos sociales que se pueden incluir en la contratación en general, estamos hablando de dos fases de la contratación. Por un lado, se pueden incluir cláusulas sociales como criterio de adjudicación y de selección de la empresa o se pueden incluir cláusulas sociales como medidas a aplicar en la ejecución de los trabajos para los que la empresa puede resultar seleccionada. Por poner algunos ejemplos, como criterios de adjudicación, sería el establecer que la empresa licitadora tenga que ofertar, por ejemplo, una plantilla estable con un porcentaje mínimo o superior al 2% de personas con discapacidad para poder resultar adjudicataria o de plantilla estable en un porcentaje de personas en riesgo o en inclusión social o de inserción laboral. Por otro lado, no solo, como decía, como criterio de adjudicación, sino también como condiciones especiales para la ejecución de los contratos. Ha habido contratos en los que se ha establecido que a la hora de realizar las tareas para las que se adjudicaba el trabajo hubiera un mínimo del 20% de trabajadores de los que tiene que contratar con carácter novedoso la empresa adjudicataria pertenezcan a colectivos en situación de exclusión social, perceptores de renta garantizada de ciudadanía, por ejemplo, jóvenes que provienen de instituciones y sistemas de protección de menores tutelados por la propia Administración o parados de larga duración mayores de 40 a 45 años. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo de contratación que, en los escasos cuatro meses que ha tenido de vigencia y de aplicación, ha dado unos resultados positivos y sobre los que, sin ninguna duda, tendremos que seguir insistiendo y trabajando, porque es el compromiso de la Junta de Castilla y León y la apuesta por el empleo de las personas que más lo necesitan. Un modelo de contratación que, además, durante estos cuatro meses, sobre el que durante estos cuatro meses ha habido varias referencias. Estamos hablando, por ejemplo, de que CERMI Nacional, el colectivo de representación de personas con discapacidad a nivel nacional, ha propuesto el modelo de Castilla y León de reserva de contratación pública como modelo a aplicar en el resto de administraciones públicas del país, comunidades autónomas, corporaciones locales e incluso a nivel de gobierno de la nación. Estamos hablando de un modelo que, recientemente, hace escasamente una semana, la Asociación Nacional, también, empresarial de centros especiales de empleo, ha marcado como línea de trabajo a seguir en el país y que, además, y también hay que decirlo, el primer estudio europeo que se ha hecho en octubre de 2012 ya en vigor nuestro acuerdo, habla de que de la importancia de la reversión social que tiene el trabajo y el empleo vinculado a estas características especiales, fundamentalmente, a los centros especiales de empleo. Habla de indicadores como el que cada 100 euros que se invierte en un centro especial de empleo genera una reversión social de aproximadamente 209. Por lo tanto, función social, función también de impulso de la economía en nuestra comunidad autónoma a la par que se ayuda a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, cinco millones de euros de contratación pública dirigidos a empresas que contribuyen a generar empleo a estas personas en situación de vulnerabilidad. El cumplimiento de un compromiso de la Junta de Castilla y León y, desde luego, el apoyo decidido desde la Administración regional hacia el empleo de las personas más vulnerables y que, en estos momentos difíciles, más necesitan de nuestro apoyo.